Si un hombre te dejó una vez, te va a dejar una segunda, y la tercera ya sería el colmo, pero probablemente lo hará. Esto es precisamente lo que este actor le está haciendo a la madre de sus propios hijos. Se acaba de dar a conocer que supuestamente Osvaldo Benavides está saliendo con la también actriz Silvia Navarro. Osvaldo está pasando por un muy buen momento tanto en lo laboral como en lo personal. Y parece que se está aprovechando. Sin embargo, a quien le está afectando esto es a su compañera de vida. Osvaldo la ha dejado en múltiples ocasiones por irse con otras mujeres. ¿Será que en esta ocasión ahora sí se podrá decir que la tercera es la vencida? En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Según una fuente muy cercana a Osvaldo, el actor actualmente está saliendo con Silvia Navarro. Ellos se reencontraron por las grabaciones de la telenovela La Suerte de Loli. Ellos dos participan en esta producción. Parece ser que las cámaras y micrófonos hicieron que el amor surgiera entre ambos. Pues este amigo afirmó que ellos ya llevan saliendo más de un mes. Silvia Navarro se separó de su esposo. Pero al parecer en el terreno del amor no le ha ido muy bien que digamos. Ella también dejó su relación con Carla Fenton y muy recientemente con Aranza Servín. Con ambas relaciones ella nos dejó muy claro que sus gustos son iguales tanto por hombres como mujeres. Parece ser que a través de una conferencia con toda la producción de Telemundo, Silvia mencionó unas palabras que dejó a todos con la boca abierta. Y es que al inicio Mark Thatcher sería el protagonista de esta historia. Pero Silvia Navarro cambió todo. Ella misma pidió que lo cambiaran por Osvaldo Benavides. En plena conferencia al parecer ella mencionó. Es que tú y yo ya hemos hecho todo ya. Y ayer más eres el único hombre con el que he estado en todo. Profesionalmente hablando. Cuando estaba empezando todo esto del aislamiento, Osvaldo informó que había regresado y se había contentado con la mamá de sus hijos. Al parecer Osvaldo se la aplica por tercera vez. Y ahora la deja por Silvia Navarro. Osvaldo Benavides tiene 41 años de edad. Y la primera vez que dejó a Tatiana fue porque comenzó a salir con Camila Sodi. Ellos se perdonaron y luego volvió a salir. Con Esmeralda Pimentel. Quien por cierto lo dejó por una chica. Tanto Osvaldo como Silvia Navarro han pasado por relaciones fallidas. Por lo que ahora que se acaba de dar a conocer esta gran noticia. Se espera que los dos ya sienten cabeza. Osvaldo por su parte está teniendo muchísimo éxito con la segunda temporada de Monarca. Y es que apenas en abril él había anunciado que se reconcilió con Tatiana. Todos nosotros estábamos muy sorprendidos con esto. Ya que Tatiana otra vez lo perdonó. Y si está bien es el papá de tus hijos. Pero ahora que te la apliquen por tercera vez ya es el colmo. El supuesto amigo de Osvaldo mencionó que el actor es muy, muy coqueto. Y que cada vez que él está en un proyecto. Sí o sí tiene que conquistar a sus compañeras de trabajo. A él no se le va ni una. Tal es el caso de Silvia Navarro. De hecho ellos se conocen desde el 2009. Ambos protagonizaron la obra de teatro. Todos eran mis hijos. En ese momento se hicieron muy amigos. En 2018 produjeron juntos la obra. Donde los mundos colapsan. Pero hasta este momento que hay una convivencia diaria. Los ojitos de amor saltaron y brotaron por todas partes. Como cereza de este pastel déjame nada más te cuento que Tatiana ni siquiera está enterada de esto. Al parecer Osvaldo no se atreve a decírselo. Él quiere venir a México y hablar bien con ella. Ya que al parecer mientras tanto solo le pidió un tiempo. A través de medios de comunicación se asegura que esta pareja negará todo. Más que nada porque la ex no ex de Osvaldo no sabe. Además como lo hemos visto a través de los años. Ambos son muy, muy especiales y reservados para hablar. Sobre su vida privada. Pero al parecer poco a poco se va haciendo más evidente esta relación. Según lo que dicen en una conferencia. Por la premier de la suerte de Loli. Silvia no dejaba de quitarle la mirada de borreguito enamorado a Osvaldo. Ellos supuestamente a cada ratito se hacían comentarios picantes y fuera de tono. Una de las cosas que también nos pasan por la mente es preguntarnos. ¿Acaso Osvaldo no puede llegar a pensar que tal vez Silvia Navarro lo deje por otra mujer? Como pasó con Esmeralda Pimentel. Supuestamente lo que pasó con Pimentel le afectó muchísimo a Osvaldo. Ya que principalmente él no se esperaba que lo dejaran por una mujer. Para finalizar con su entrevista el amigo cercano de Osvaldo. Dijo que ya todo el elenco de la suerte de Loli sabe de esta relación. Ya que al parecer en las grabaciones se ven súper mega románticos. Asegurando que incluso han sido sus cómplices. ¿Quién sabe qué más pueda pasar en esa relación? Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros. Porque con cualquier actualización yo te haré un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.